Y la oposición venezolana precisamente rechaza los resultados de las elecciones regionales. El gobierno venezolano ganó el domingo 17 gobernaciones frente a 5 que obtuvo la oposición, según informó el Consejo Nacional Electoral, que cifró en un 61% la participación. Con el 95.8% de transmisión, tenemos ya 22 estados en donde la tendencia es irreversible. Horas después de cerrada la votación, uno de los estados aún estaba en disputa. El presidente Nicolás Maduro consideró el resultado una victoria tajante frente a la oposición. Hoy el chavismo arrasó, hoy tenemos 17 gobernaciones, hoy tenemos 54% de los votos, hoy tenemos 61% de participación y hoy la patria se ha fortalecido.